Hola, buen día para todos y todas Hoy nos habla el amado Arcángel Janiel Y nos dice Confía en tu sentir Sigue tu corazón Es muy hermoso porque es que En este tiempo Estamos siendo invitados A que seamos muy fieles y coherentes A todo lo que deseamos y anhelamos Entonces Que el Arcángel Janiel Nos dé esa información Nos permite llevar Todos esos pensamientos Todas esas ideas Y de verdad conectarlas al corazón Y desde esa conexión con el corazón Decir que realmente es esencial Y que realmente Si no está no pasa nada Vamos a conectarnos hoy Con lo que es esencial Con el sentir de tu corazón Conéctate con la esencia pura de tu ser Alineate en luz y amor Y desde ese punto y nivel Abracémonos A nosotros mismos Y sigamos ese camino La senda del corazón Feliz día para todos y todas Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!